Se entrega el boxeador Félix Verdejo a las autoridades federales El boxeador Félix, el diamante Verdejo, se entregó a las autoridades federales en relación al asesinato de Keisla Rodríguez, cuyo cuerpo fallado en la tarde del sábado en la laguna San José, debajo del puente Teodoro Moscoso. El vehículo de Verdejo, una dos Durango, había sido ocupada por la policía durante la madrugada del domingo, luego de que se indicara que una guagua similar habría sido vista el pasado jueves en videos de la cámara de seguridad del Teodoro Moscoso. También la policía ordenó incautar el celular del boxeador. La directora del Instituto de Ciencias Forense, María Conte Miller, informó que el vehículo comenzó a ser analizado por los peritos del instituto como parte de la investigación. Tras la desaparición de Keisla, su madre relató que su hija había sido notificada que estaba en su residencia en Caimito y se vería con Verdejo para mostrarle una prueba de embarazo.